Estimado, excelentísimo señor presidente Alexander Vucic, estimado ministro y amigo Nikola Zalakovich, estimados amigos, recibo la orden de la bandera de Serbia en primer grado con una gran humildad. Lo hago en nombre del pueblo de Cuba, no como un reconocimiento personal o profesional. Se trata de un valioso gesto de amistad del gobierno y del pueblo de Serbia hacia el pueblo y gobierno cubanos que aprecio profundamente. Agradezco al presidente Vucic por esta generosa muestra de solidaridad con Cuba y al ministro Zalakovich por su afecto hacia mi país y mi persona.